Bienvenidos amigos, aquí les habla Mazuro Y en esta ocasión les voy a mostrar la colección de Advenchash Esta vez estoy en el canal de Sticker Design, así que vamos a ver Que nos sale, acuerden de suscribirse al canal de Sticker Design amigos Y bueno, vamos a ver que se trata un poco esta hermosa colección Ahí vemos a Iron Man, el increíble Hulk, Thor, el poderoso y el Capitán América Ahí lo tenemos, bueno vamos a ver un poco el álbum desde adentro Aquí lo tenemos, vamos a verlo rápidamente Bueno amigos, aquí hemos visto rápidamente la colección del álbum Recuerden que si también les faltan figuritas pueden pedírselas a Sticker Design Si, 20 figuritas, si les faltan 20 figuritas o menos se la pueden pedir a Sticker Design Para completar el álbum, chequenlo eso también Así está buena esa opción para terminar el álbum cuando a uno le faltan pocas figuritas Y bueno amigos, ven todos estos sobres que tengo aquí Los vamos a abrir todos a ver que maravillas nos salen, que maravillas nos salen muchachos Bueno, comencemos con el señor Iron Man Muy bien Vamos a abrir el sobrecillo Con la ayuda de mi tijera Bueno, vamos a ver Vamos a abrir Muy bien Muy bien Se resiste Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos a ver Vamos a ver que nos ha tocado Nos ha tocado el increíble Hulk Ahí lo tenemos El poderosísimo de Thor Ahí lo tenemos al señor Thor Nos ha tocado Ojo de halcón Ahí lo tenemos El señor ojito de halcón El señor Falcon Ahí lo tenemos Y ahí tenemos A Iron Man Y el Capitán América Genial amigos Ese es el contenido del primer sobrecillo Vamos a abrir el siguiente Este tiene para abrir No Vamos a usar La tijerilla mágica Ahí está, ahí está muchachos Ahí lo tenemos Vamos Los sobres inabribles Ahí está Lo he logrado Vamos a ver Y otra vez El increíble Hulk Ahí tenemos Al increíble Hulk Ahí lo vemos Al increíble Hulk Ahí vemos La parte del rompecabezas Aquí ya saben quién es Adivinenlo Si lo saben Escribanlo en los comentarios Las patas de quiénes son Ahí lo tenemos A Thor El poderosísimo Thor Aquí tenemos Aquí tenemos A Red Skull Le vemos Al malvado Red Skull Ahí lo tenemos Y ahí vemos Una cabeza Con Iron Man Thor Hulk Y el Capitán América Y el Capitán América Miren esa combinación rara Es una opción Es una opción Continuamos amigos Vamos a ver Qué más Nos sale En estos Sobrecillos Vamos a ver Vamos a ver Si se abre Ahí está Vamos a ver Aquí tenemos Nos salió otra cosa Que no sea Hulk Nos ha tocado Iron Man Ahí lo tenemos A Iron Man El Señor Thor El poderosísimo Thor Ahí lo tenemos A la Viuda Negra Y Ojo de Halcón La Viuda Negra Qué temible que es Y el poderosísimo Thor 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 Muy bien Continuamos Con los sobres A ver Qué más Nos sale Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Como diría un ciego Despegate Aquí tenemos A Falcon Yard Iron Man Aquí tenemos A los enemigos Miren Los poderosísimos Enemigos A ver A ver Nómbrenme Un enemigo Si son capaces Déjenlo en la descripción Amigos Aquí tenemos A Iron Man Un poderosísimos Iron Man La Viuda Negra Otra vez Aquí la tenemos Y aquí tenemos A Ojo de Halcón El increíble Hulk Iron Man Capitán América Y Thor Y Thor Espectacular Amigos Nos quedan Tres Sobrecillos Más Así que Vamos a ver Qué otras Maravillas Nos salen Vamos a ver Vamos a ver Y nos salió otra vez El increíble Hulk Creo que esta ya me había tocado El increíble Hulk Ahí lo tenemos A Skull El mutuano Ahí vemos a Skull Contra El Capitán América Ahí tenemos La A De Amantash La número 1 Amantash Y el increíble Hulk Y los muchachos Thor Ahí todos los muchachos Tenemos a Thor Tenemos al Capitán América Tenemos a Iron Man Ojo de Halcón Y la Viuda Negra Muy bien Muy bien Continuamos con el siguiente Sobrecillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y aquí tenemos Aquí tenemos El escuadrón A los muchachos Aquí tenemos El poderosísimo De Thor Ahí lo vemos A Thor Ahí lo vemos A El increíble Hulk Y otro De Thor Falcón Ahí lo tenemos A Red Skull Ahí con esa cara de malvado Dichendo Lo lograré Ahí lo vemos A Falcón El águila Ahí lo tenemos Muy confiado Y en su traje Bueno amigos Vamos a abrir Los últimos dos sobres Vamos a ver Qué maravillas Nos salen En estos dos últimos Sobrecillos Vamos a ver Ahí tenemos Ahí tenemos Al increíble Hulk Otra vez Como ha salido En todos Ahí tenemos La mitad Del increíble Hulk Aquí tenemos A Thor El poderosísimo Muy bien Ahí tenemos A Ojo de Halcón Muy bien Muy bien Aquí tenemos El malvado Por favor Pongan en la descripción El nombre de este malvado Y aquí tenemos Muy buena esta figurita Miren Ahí tenemos A Iron Man Y tenemos Al increíble Hulk Thor Y Iron Man Capitán América Que Iron Man Y el último Sobrecillo Vamos a ver Vamos a ver Qué sale Y nos ha tocado El increíble Hulk Otra vez Ahí recibiendo Esos ataques No le importa nada Hulk se banca a todos Ahí tenemos A Thor La parte De abajo Aquí tenemos Otra parte De abajo Todas piernas Nos han tocado Hola Soy el señor Pierna Muy bien Aquí tenemos A Thor Iron Man Aquí tenemos A Ultron Ahí tenemos Uno de los malvados El poderosísimo Ultron Y por último Oh Esta ya se le da Se lo había mostrado Así que nada amigos Bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Por favor Si les gustó Recuerden darle Un me gusta Ya saben que eso Me ha ayudado muchísimo También se pueden Suscribir al canal De Stugger Design Así sabrá Las novedades De figuritas Álbumes Y todo lo nuevo Y también Los pueden seguir En sus redes sociales Como Facebook Y Twitter Que aparecen Más abajo En la descripción Bueno amigos Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau